¿No? Señor Quintana. Discúlpeme, señorita Victoria, discúlpeme, no sé qué me pasó. No, usted no debió. Sí, perdóneme, perdóneme, de verdad le ruego que me perdone, fue un impulso. Olvídelo. Verá, estoy viviendo un mal momento en mi vida, ¿no? Donde, donde me siento solo, eso es muy solo. Y bueno, me dejé llevar por un impulso, tal vez la, la falta de compañía. Ya le dije, señor Quintana, olvídelo. Bueno, le quiero agradecer muchísimo su comprensión. Yo sé lo que es estar solo. Yo conozco ese sentimiento, señor Quintana, yo siempre he estado sola, he vivido muchos años sola. Pero yo sé ocupar mi puesto, sé ocuparlo y tengo que ocuparlo. Yo no creo en las aventuras, señor Quintana, las aventuras confunden. Y yo no quiero más confusiones en mi vida.